Los atletas oaxaqueños de escalada cerraron el año en la actividad competitiva a nivel nacional en donde pusieron el alto en nombre de Oaxaca en esta especialidad. Los escaladores consiguieron 9 medallas en el Campeonato Nacional de Escalada 2014 que se celebró en el muro de la Comisión Nacional del Deporte. En total se consiguieron 3 preseas de oro, 5 de plata y una de bronce. La selección estatal se confumó con 18 niños y jóvenes en los cuales 11 son del muro Mondragón y 7 de Riquas. Los galardonados fueron Dafne Sumano en la división menor B femenil, Ángela Fajardo en la junior B femenil y Oscar Milla en la menor A varonil. Las seleccionadas nacionales Sonia Suárez y Mariana Fierro obtuvieron la segunda posición en la junior A y juvenil femenil respectivamente. Para MBM Deportes, Yair Toledo.